Fecha de venta confirmada de los coleccionables de cine de la película Lightyear y también de los coleccionables de la película Minions Ahora si viene lo chido Así es amigos, faltan pocos días para el estreno de estas dos películas, tanto la de Lightyear como la de Minions La primera se estrena el 16 de junio y la de Minions me parece que el 30, solo sé que es a finales Ya saben, ayúdenme con la fecha de estreno de esta película, esa si no me la sé Pero lo que creo que todos están esperando más son los coleccionables, principalmente esa palomera de Lightyear Pues déjenme decirles que ya hay fecha, así que apúntenle porque se van a juntar un poquito las fechas de coleccionables Pero a pesar de eso Cinemex dosificó un poco la venta de todos estos promos para que todo no sea de un solo golpe, así que ahí les van ¡Vaya el grano maldita sea! Comencemos con el vaso con avioncito de Lightyear, ese se va a vender el día 13 de junio Y tres días después se va a vender lo que todos esperan, así que pongan atención El día 16 de junio, o sea en el día del estreno, se vende la palomera de Lightyear Pero al día siguiente se empieza a vender lo de Minions, pero no todo El 17 de junio comienza la venta de los combos infantiles, vasos con figuras, cubetitas, las donas, los vasos de acrílico Y una semana después es cuando van a empezar a salir los peluches y la palomera, o sea el 23 de junio Es cuando se empiezan a vender estos promos de la película Minions Así que ahí están las fechas para que estén atentos y después no me salgan en publicaciones y comentarios Que no alcanzaron, que porque no sabían que llegaron y que ya no había Ya es cuestión de ustedes que lleguen temprano y que estén el mero día cuando se venden todos estos promos Principalmente lo de Lightyear que creo que es lo que más les interesa Sobre todo esa espectacular palomera Sobre los precios lamento decirles que todavía no hay nada Para eso estén al pendiente porque en cuanto tenga información luego luego les voy a avisar Por eso suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada que subo un nuevo video Ahí están las fechas, el día 13 el vaso de Lightyear, el día 16 de junio la palomera de Lightyear El día 17 de junio los combos infantiles de Minions Y el día 23 de junio la palomera y los peluches de Minions ¿Entienden? Pero eso no es todo amigos, estén al pendiente de aquí del canal Porque les voy a tener más información porque todavía se vienen más coleccionables Tanto de Thor Love and Thunder como de Dragon Ball Super Super Hero Esta información vale millones No les puedo decir más Así que por el momento eso es todo amigos Nos vemos hasta la siguiente Chau chau